bueno amigos saluditos a todos aquí venimos una vez más a cazar venados y ahora vengo acompañado de mi hermano ricardo de guatemala un hermano que apenas conocí y trae ganas de cazar entonces hoy lo trajimos a que viniera aquí a conocer el lugar y y pues nos vamos a quedar una vez ya esperando a ver si llegan algún venado y pues nada hermano a ver qué sale ahí estamos vamos a ver qué pasa si vamos a intentar ahí a ver si sale un venado una hembra varón pero venimos por carne porque no hay carne así de que vamos a darle lo que caiga y ojalá se nos haga así de que vamos a entrar al monte ahorita vamos a ir para allá a ver qué a ver qué pasa bueno ahí estamos y ya está botando la hoja los árboles a ver hasta dónde nos lleva este camino que mira que está largo el camino para y vamos a ver que hay muchos zancudos ahorita mucho mosquito todavía no está secando ya me está botando la hoja ya vamos a ver qué pasa voy a pagar lo que me metí un mosquito está caliente hoy hermano ahí va el peinado si clávame clávame con este vamos a ver Creo que es nuestro primer momento. 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 Gracias. ¿Qué? Aquí está una silla. Aquí está una silla de cazadores. ¿Qué? Quizás. Quizás. Esta silla tiene tiempo de estar ahí. Esa silla ya tiene bastante estar ahí. No se mira cámara. No se mira cámara por ningún lado. No se mira. No se mira. No se mira. No se mira cámara. No se mira. No se mira cámara por ningún lado. No se mira. No se mira. No se mira. No se mira. No se mira cámara. No se mira cámara. No se mira retention. y aquí, aquí ya tiene días que no vienen bueno aquí nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar, creo que es un buen lugar aquí pero a donde me voy a quedar yo a donde me voy a quedar yo bueno aquí nos vamos a quedar porque no hay nadie, no hay ni cámaras bueno muchachos aquí estamos ya aquí estamos ya en el lugar encontramos una silla aquí aquí está el hermano Ricardo conmigo él se quedó en una silla aquí cerquita de mí vamos a ver qué pasa son las como las tres y media no sé las cuatro se ve que está buena esta área cuando entramos ahí se corrió un venado se quita de aquí les voy a mostrar cómo se mira aquí tengo tiro para aquel lado ahí está la silla ahí está el hermano Ricardo ahí se quedó el hermano Ricardo pero yo voy a tirar para este lado voy a tirar yo tengo buena vista para acá hay de qué vamos a ver qué pasa ahí estamos, seguimos se escucha el ruido por ahí hasta la hora que puedan llegar la horita hasta la hora buena se escucha un paso pero no veo nada no sé si es penado que anda ahí pero se oyen pasos no se mira nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Salimos a probar suerte hoy, sábado 28 de septiembre, pero no salió nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.